Yo veo que está más firme que nada y tal vez el señor presidente lo puede confirmar ahorita. Se manejó que ya se iba, que iba a dejar la fiscalía. Es curioso, me han enfermado, me han renunciado, han puesto en mi boca palabras que no he dicho, no han informado de lo que sí hemos dicho. Parece que hay grupos a los que los estoy molestando, pero pues es nuestro trabajo. Creo que ya está contestado. Gracias. 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 Gracias.